Necromancia es una nueva habilidad para RuneScape y una nueva Star de combate de stand alone. Hablando de la habilidad me sorprendió bastante ya que no es lo que esperaba. Muchos pensábamos que la habilidad sería una especie de invocación 2.0, pero es algo muy diferente. Hablemos de la habilidad. Por lo que se nos menciona es que es una nueva habilidad de combate, se podría decir que ya no es 3 habilidades como cuerpo a cuerpo, arquería y magia. Ahora está la Necromancia como una nueva habilidad combativa. Algo interesante es que esta habilidad es un híbrido entre magia y cuerpo a cuerpo. Esta habilidad cuenta con algo interesante y es que es independiente a los estilos anteriores. ¿Esto qué quiere decir? En la habilidad no puedes usar las armas y armaduras de las otras habilidades, también incluye joyería, accesorios y pociones. Usa ítems completamente independientes, lo cual es algo muy ventajoso ya que podremos romper esa barrera de daño con esos nuevos ítems. Algo interesante es que podremos invocar aliados como puedes ver. Estos aliados no son iguales a las invocaciones, es decir, podemos usar tanto una invocación normal como la asistencia de un no muerto. Si invocas un esqueleto y tienes en tu poder el titán de acero podremos hacer casi un daño triple, lo cual vendría super. Se sabe que estas criaturas aliadas no durarán mucho tiempo activas, posiblemente tengan una duración de entre 1 a máximo 5 minutos. También se podrá entrenar la habilidad en la ciudad de la muerte y tendremos que hacer uso de runecrafting para crear las invocaciones de los no muertos. Y un punto importante es que habrán jefes especiales para esta habilidad. Solo se conoce de uno que saldrá cuando llegues a nivel 120 y este te dejará un equipamiento maestro de necromante. Por ahora se desconoce lo que hace. Se sabe que habrán 3 jefes de necromancia y te pedirán niveles específicos para su uso. No se ha dicho cuáles serán las habilidades a usar ya que esta es una habilidad elite, pero parece que vamos a necesitar los 3 estilos de combate en nivel 80, runecrafting e invocación. Pero no es seguro este dato. Si se preguntan la fecha de salida, se desconoce pero se prevé que salga este año aunque puede haber atrasos. Esta habilidad será 100% para miembros. Algo que no entendí bien es que habrán acertijos y ciertas misiones en la ciudad que te darán XP para necromancia, sobre todo un árbol de habilidades que te permitirá mejorar tus habilidades y tener efectos especiales. Se mostró una armadura necromante especial que es la que ves en pantalla y ésta evolucionar a medida que amumentemos de nivel. Posiblemente sea igual a la habilidad de arqueología en la que debes tener un nivel específico, realizar ciertas tareas y quizás matar al jefe especial para evolucionar el traje. Algo que sí me llama poderosamente la atención es cómo esta habilidad la acoplarán al lore del juego. Para los que no sepan, se saben que la habilidad necromancia es una habilidad prohibida tanto por Gutix como la misma muerte ya que atenta y corrompe el cuerpo y alma de los seres vivos a saber cómo permitió la misma muerte que esta habilidad sea legal. Y si te preguntas en efecto la misma muerte es el maestro de esta habilidad así que será una locura. Yo te recomiendo mejorar tu habilidad de defensa, hervole y magia para que te sea más fácil el uso de esta habilidad y obvio le haré su guía respectiva. Es todo lo que conocemos de la habilidad. Si tienes teorías u opiniones puedes dejarlo en comentarios, el video visto es propiedad de Hagex así que créditos al autor. Sin más me despido.